Nuestra consulta está formada por profesionales sanitarios, somos expertos en cadenas musculares articulares según el método GDS, también trabajamos drenaje linfático manual, hacemos punción seca, osteopatía, osteopatía pediátrica que es muy importante porque no todos los centros tratan pediatría, hernias discales, esguinces, rehabilitación, hacemos todo tipo de descargas musculares, deportistas, nuestro centro está perfectamente ante las medidas que nos encontramos actualmente y les animamos a que vengan a nuestra consulta con total tranquilidad porque seguimos todos los protocolos de seguridad. Gracias por ver el video.